Hola a todos fan del loquendos aquí les presento mi presentación de loquendero. Si así es, un nuevo loquendero llegó a la ciudad y aunque hice mi primer vídeo loquendo hace más de 5 o 6 meses he decidido que me dedicaré a ser loquendos a una vez al mes. Y como verán mi avatar es Vegeta de Dragon Ball y mis asistentes son Black Goku y Natsu y Happy de Fairy Tail así que como que el próximo mes voy a subir mi vídeo loquendo. El tema de este canal será el modo historia de la búsqueda de las esferas del dragón y el relleno así que nos veremos pronto.